La angustia de no verte me atormenta Me hiere con el tardo de la duda Mil cosas, mil sospechas me devoran Haciendo de mi vida un maritín Te veo en otros brazos y en mis sueños Despierto en sobresalento noche a noche Y cuando estoy contigo me arrepiento De todas esas cosas en que pienso Y cuando estoy contigo me arrepiento De todas esas cosas en que pienso Toda, toda mi terrenura Mi esperanza pura Debo... Nada Y yo de mil amores Toda, toda mi terrenura Mi esperanza pura Te voy a enseñar Nada Y yo de mil amores Te voy a adorar Tanto, homenaje a Ángela Lila Rosara Por quererte tanto Los celos me están matando Solita Toda, toda mi tarjetura, mi esperanza pura Te voy a entregar, nada, nada de temores Yo de mil amores, todos Toda, toda mi tarjetura, mi esperanza pura Te voy a entregar, nada, nada de temores Yo de mil amores, te voy a adorar Yo de mil amores, te voy a adorar Yo de mil amores, te voy a adorar